y vamos a darle al tonic travel pero desde cero subí como tres episodios cortitos de unos 40 minutos cada uno pero no me acuerdo de nada del game así que para no perder el hilo vamos a intentar subirlo todo en un vídeo aunque me tire dos extremos tres muy seguramente lo que haga sea pegar todas las partes y subirlo en un vídeo porque porque es un juego relativamente corto dura unas cinco horas así que lo subimos todo de una y ya está nombre del archivo a ver cómo se ponen aquí las letras creo que tenemos como tres archivos de intentos fallidos pero bueno vamos a llamarle link para no perder la costumbre y ahora qué carta borrar partidas guardadas y vamos a borrar la primera no vamos a borrar todas que leches no sé qué he hecho algo hemos hecho espero no haberla cagado pero bueno videojuego de la nintendo 64 bastante divertido cómico y humor de la época la nave nodriza albatros vuelve a de otra dimensión de otra misión de exploración bueno ya que esta vez limpiando su nave como veis es muy rayman en el sentido de que no tienen ni piernas ni brazos están simplemente los pies y las manos volando flotando eso que es un bicho espero que se escuche bien al juego si se escucha bien el problema de las grabaciones que hicimos para youtube es que el juego no se escuchaba nada literalmente pilló bastante visitas el primer episodio eso sí es verdad pero el audio un poquito nefasto y ha vomitado basura espacial está mutando todo incluso en las zanahorias son asesinas ahora mismo un tomate asesino una cebolla asesina y ese se vuelve malo malísimo no todo por beber esa maldita mierda es aquí la tierra que es que te has creído que es nuestro planeta un vertedero tu lata está transformando a no sé quién bueno se pasan los diálogos esto lo pausáis en youtube y ya está no pasa nada a veces estés allí el doc te ayudará su hija sus y te llevará hasta él no dudes en preguntarle todo lo que necesites ella sabe todo lo que necesita saber y te contestará todas las preguntas que tengas vale muy bien habrá que buscarla pero ten cuidado con la lata ha caído en sus manos y le ha hecho todo poderoso detenle y este que es el señor nariz ten cuidado con su socio el farmacéutico tenía todo tipo de problemas genéticos y este es el periódico este es el que nos daba el tutorial bueno fácil y sencillo nos presentan así a los personajes y ya está con un texto y así se ahorran espacio en cinemáticas una aterrizamos con nuestra nave en el planeta tierra o sea somos un extraterrestre que se nos cae una lata en la tierra y salía parda con esa lata ese es el pequeño resumen vale pulsa el botón a para comenzar esto es un acuerdo me acuerdo un poquito como snowboarding y teníamos que ir pillando cosas como eso bueno esto era muy clásico los videojuegos de la nintendo 64 al ponerte minijuegos en los que tienes que hacer un poquito de snow nada bien el donkey con lo habían no se iba a decir en el celda pero el celda diría que es en el play la y princess cuando usamos el el escudo como tabla de snow pero en el donkey con 64 estoy seguro de que sí vale es contra reloj seguramente vamos a perder no pasa nada el objetivo es llegar y punto da igual que nos dejemos aquí cositas debería haber subido y pues muy seguramente no me sé los controles para saltar es el ano no salta simplemente se impulsa o no hay que tener cuidado porque la vida de este man es mercurio de ahí que salga un hay 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 es algún termómetro ya hemos llegado supondré que no vamos a llegar muy tarde no sé qué darán si llegas en el dentro del tiempo pero bueno como no va a suceder hay 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 cinco segundos no llegamos ni de coña y más si nos chocamos en la pesta no sé si habrá otra oportunidad de llegar a tiempo bueno 10 segundos más tarde no está mal a ver debería poner esto aquí y esto aquí ahora no leo el otro chat maldita sea a la hora sí sub plane esto nos teletransporta a otras zonas del mapa no puede estar bien de eso me acuerdo vale aquí está la la tal sus y esa no alguien nos dice hola me llamo sufi tú debes ser super no te lo tomes a mal pero estaba esperando a alguien un poco más bueno un poco menos morado esta también es morada así que no sé qué habla de todas maneras lo principal es recuperar la lata de croc antes de que sea demasiado poderoso para poder empezar tienes que liberar a mi padre el doc es un inventor muy bueno cuando esté libre él te podrá ayudar pues vamos a buscarle aquí tenemos un tomate asesino no tenemos cómo atacarle así que por ahora no podemos hacer la gran cosa ahora con este botón se pone la cámara detrás vale de esto me acuerdo era como un secretillo ha bien hecho agente es acabas de encontrar un antídoto consigue 160 y serás inmune a los efectos de la lata pero si es mi propia lata recuerda que algunos antídotos son inaccesibles y tendrás que volver más tarde ya por ellos bueno cuidado aquí esto será el primer nivel vale imagino que el doctor estará aquí quiero pensar bienvenido a la cueva del doc agente ed te acuerdas de mí soy el agente sid el coordinador jefe de la resistencia si no actuamos rápido grog va a dominar el planeta entero el doc te puede ayudar es imprescindible que libre eres el doctor con el botón z y los botones amarillos del mando del control no se que a ver esto es para girar la cámara creo que están un poco al revés los botones pero bueno me da igual me acostumbro y ya está ostras cuidado esto que son patos con cepos en vez de cabeza interesante esto no lo veis en videojuegos actuales algo de lo que debes tener que debes tener presente agente ed cada vez que consigues 10 termómetros consigues un punto de vida extra para tu indicador de vida lo tendré en cuenta cuidado con los pedos vale esto es vida aquí nos quitan vida pues recuperamos vida un poquito parte del tutorial a ver super ed es verdad que te volvías bien mamado como antoni fitness ya lo veremos más tarde vale aparecen plataformas no había doble salto me lo estoy inventando por cierto hay que pasarse el rayman 2 en algún momento de la vida vale cuando suena eso es que no puedo mover no puedo mover la cámara está pensado como cámara fija y ya está vale lo que me raya es que he visto otro chisme de estos por allí veis allí como llego allí y pillo el queso y todo eso no se puede se tiene que poder pero no vamos a profundizar en el 100% del game vamos a ir a tiro de hecha la historia que es lo que me interesa por cierto este juego lo tengo en físico lo compre en wallapop y si tuviese captura de ahora de nintendo 64 pues lo jugaríamos la versión original pero que pasa que la calidad en cuanto a vídeo pues pierde porque la nintendo 64 no se que resolución era pero seguro que no llega a 360p y emulado lo podemos jugar en 1080 todos son ventajas de todas formas subí a la comunidad de youtube una imagen donde os enseñé mis cartuchos que había pillado por wallapop uno era este y otro era el de toy story el toy story 2 ya lo hemos subido a youtube de hecho los streameamos en en tiktok de manera promocional para que la gente vaya a youtube a ver el contenido super bien hecho gente tu indicador de vida ha subido no se que un punto perfecto cuidado con ah con las piedras aquí no llego de un salto a ver a torpe no me gana nadie es un juego que dura 5 horas pues igual son 8 debido a estos fails a ver la cámara no se puede mover ok vale siguiente pantallita wow tremenda expresividad por eso me recuerda al rayman es una maravilla este game stonic trouble de nintendo 64 a ver que nos dice el periódico aquí agente un pequeño problema la máquina está rota si la arreglas podrás probar las palomitas del doc y experimentarás sus increíbles efectos secundarios me acuerdo de la máquina de palomitas era la máquina que ponía tremenda publicidad en esleos si os acordáis igual eso es más tarde bueno el caso es que había una máquina que te hacía bien mamado pero eso es más adelante a ver empujamos esto hacia donde hacia aquí es una máquina de palomitas what the hell vale esto está ya bien puesto habrá que empujar esto no esto no lo puede mover o igual esto es un ascensor estamos aquí haciendo el tonto efectivamente era un ascensor todo el rato vale esta es la máquina que decía yo a ver chequea oye para activar la máquina colócate delante de ella y pulsa el botón R ¿veis como tiene publicidad de Nestlé? Nestlé crunch vamos a primero pillar esto y ahora vais a ver como se vuelve bien mamado a ver se pilla una palomita y se transforma en andoni fitness o en jump para 2 pulsa el botón TAN el botón R para abrir las puertas bueno romper las barreras sin más vale ojo cuidado esto es vida pensaba que iba a haber algo peligroso porque la música incita a ello por lo menos a que lo pienses vale de esto me acuerdo que las mazorcas de maíz te disparaban a que si? has cometido un gran error al arreglar esa máquina ahora la revolución de la gente del maíz está en marcha abajo con las palomitas libertad para todo el maíz pero bueno videojuego es fumada vale nos tiene que disparar maíz a todas las dianas supongo oh increíble ahora que en videojuego actual veis algo así oh no y se convierte en palomitas porque hay lava obviamente espectacular espectacular vale voy a pillar la vida esta ya tenemos 15 que ni tan mal venga va let's go vale vale esto era fácil no? simplemente salir de aquí y ya está teniendo cuidado del fuego ah a ver si nos vamos a caer que así somos si hay fuego me lo voy a comer porque no le veo era como los zombies en Resident Evil 1 que por el tema de la cámara te los comías pero el juego estaba pensado para eso para que te lleves el susto cuidado que te comas el culo bueno en verdad el man se llama Ed y este es el boss no? eh tiene nuestro limpiador yo maldita robot yo programada para expulsar extraños de la cueva oh nos tira un pedrolo what the hell? por suerte lo evitamos porque somos el super Ed ojo eso que es una bola de bolos con pinchos oye porque no se engancha? pregunta seria guau como lo celebra cuando llega al siguiente checkpoint espectacular venga Ed, tu puedes creo que se viene Paus no, todavía no cuidado agente Ed los tostadores del DOC se han vuelto locos las tostadas serán están ardiendo acuérdate de dar el paso lateral manteniendo pulsado el botón Z vale bueno previamente lo que habría que hacer es pillar todo lo que haya por aquí abajo no? lo de la cámara es un asunto porque hay veces que puedes fijarla y otras que no como en el Donkey Kong 64 cuidado wow 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 me quema el culo esto hay que pillarle el timing igual saltando es mejor te van enfocando una por una para que esquives bien la tostada pero bueno me estoy comiendo todas a vale full focus espero que no haya más esto es una vida hay que pillarla bueno igual no a increíble espectacular decía que mantenga el botón R o sea Z y que esquive dando un paso lateral pero esto no esquivas una mierda así mejor saltar y por lo menos te garantizas que la esquivas ojo igual también te puedes caer por la velocidad a la que va la plataforma pero ah vale lo tenemos nos piramos nos piramos de aquí super nos curamos un poquito con mercurio porque que gran idea no? que la barra de vida sea un termómetro cuando tienes mucha vida es que estas horny vale ahora si que se venia el primer bows estaba aqui o no? a ver pillamos esto Doc es genial Doc es todo Doc no sale de la cueva hay que hacer aquí A ver, pillamos esto Esto era un botón, ¿no? Sí ¿Qué sucede? Se lo puso Se levanta esto Esto como era A ver, creo que tiene que venir el man este aquí ¿O no? A ver, súbete tú Vale, pillamos la máquina y nos transformamos En Andoni Fitness Y ahora repartimos tortas Ahora sale corriendo el man Tiene miedo Sabe que le vamos a meter un trunch Y un pinche plas No corras Te meto así con toda la mano Estoy mamadísimo Y se acabó el efecto No pasa nada Vale, le volvamos a dar A la máquina de Snake Crunch Nos volvemos bien mamados Vale, ahora recuperamos nuestro bastón ¿No? Y podemos pegar ¿Qué dice esto? Enhorabuena, gente Ed, la vara es tu primera arma Para golpear con la vara Pulsa el botón B Para mantenerla En un mecanismo Ah, vale, vale Que esto valía también de palanca Cierto es Pulsa el botón B Para mantenerla en un mecanismo Colócate delante De él Y pulsa el botón R Para abrir la puerta Mete la vara Tal, no sé qué Vale, lo vamos a meter Don't worry Que sí Ya lo hemos leído Tres veces Por Dios Que claro El botón B Creo que es el de interactuar En vez del A Vale, puro botón R ¿What? Ahí está el doctor Espectacular Tremendos backflip Libre por todas las tuercas Y tornillos Parece que mis tostadores Y mi maleta robot Necesitan unos cuantos ajustes Pero ya me encargaré de eso Más tarde Salgamos de aquí rápido Tenemos una cuenta Que saldar con Grog Que juez otro Tonic Travel Lo tenéis en YouTube Estamos en YouTube A la vez que estamos en TikTok Joven Así que quiero recuperar La lata de Grog No tengo nada Que decir Sin que me Que si me ayuda Estás perdiendo el tiempo Por desgracia Grog y sus secuaces Han asaltado mi tallera Y han escondido todas mis piezas ¿Puedes encontrarme algunas? A lo mejor puedo construir Alguna máquina Para Dispararte hasta Cuartel general De Grog Empieza por encontrarme Seis muelles Que hay escondidos En el Vegetable Half quarter El cuartel general De las verduras Vale Por siguiente nivel Half quarter Sin más Y veré lo que puedo hacer ¿Por qué me repite lo mismo 80 veces? Aquí está el primer muelle Vale Vale Ya puedo Pisar esto Esto estaba Intoxicado ¿No? En principio Vale Esto se resbala Y dale Otra vez Dejame en paz Ya sé lo que hay que hacer Perro Es increíble Que no le dé a ningún botón Para interactuar con el man este Y se ponga a hablar Vale ¿Qué dice esto? Agente Estoy orgulloso de ti Has conseguido Ganar del respeto Del dog Sí Ya sabemos que hay que pillar Los nuevos muelles Los seis muelles Y dale Y dale Que pesadilla Vale Nota mental No pulsar el B Porque vuelve a hablar Con los personajes Hay que darle a la Un poquito La La política De Final Fantasy Dos Dragon Quest ¿No? Que pulsabas el botón Círculo Pensando que es cancelar Y es al revés Cuando el resto de juegos Era la X Para hablar Toma Perro Un poquito de vida Vamos a leer los carteles ¿No? A ver si estamos yendo bien No hay cartel aquí Así que Por aquí no es Hemos hecho un poquito Lo que es el tutorial Ahora se viene La primera pantalla Que creo que esta no era Por aquí no es Porque aquí ya hacía falta La cerbatana ¿No? Efectivamente La cerbatana Que la pillamos Más tarde Llegamos hasta el punto De conseguir las alas Super Vale Por descarte Tiene que ser aquí ¿No? Vale Esto ya es otra cosa Vamos aquí con la vara Básicamente como un Harry Potter ¿Os acordáis que tirábamos Tremendo flip-pendle Para romper un árbol Bueno Derribar un árbol Mejor dicho ¿Nos ha llegado a pegar El tío este? No Vegetables HQ Vale A ver Ahora que dice el bicho este Mis contactos me han informado De que Te acabas de infiltrar En la huerta De las verduras Asesinas Bien hecho Agente Ed Pero ten cuidado Las verduras son Activamente peligrosas Activistas peligrosas Esa lata Les ha liberado De 200 siglos Cocidos Sopas Y otros platos De verduras Ahora se han unido Sus fuerzas con Grock Para evitar Que el mundo Vuelva a ser Jamás como antes Y han escondido Los sismos En su huerta Debes encontrarlo Necesita 160 antídotos Para contrarrestar Los efectos De la lata 160 ¿Cuánto llevamos? No lo sé Y como no lo sé Los vamos A buscar Ahí va Nuestro amigo Ed Al huerto Las verduras Tiene miedo Son verduras Asesinas Yo también tendría miedo Ayayay Tiene como una cremallera A la espalda Igual es un disfraz Todo el rato Ojo ¿Me acuerdo de este nivel? Pues no lo sé Muy seguramente no ¿Cómo te atreves A poner el pie En nuestra huerta De las verduras? ¿Te gusta la sopa De 11 verduras? Me ha entrado una mierda Pero bueno Este era un boss Que había que matar ¿No? Diría que sí Ah Eso te explota Es una palomita Ojo Me estoy comiendo todas Vale Me acuerdo de esto Se lanzaba fuego Se lanzaba fuego La huera está bien Armando Easy Le quemamos Venga que chupar Un bocadillo con él Se intercambian Se intercambian Ojo Le tengo que pegar Muy seguramente Vale Ahora rueda más rápido Oye tú ¿Qué he hecho? Que no soy un bolo Vale Supongo que lo he hecho bien Había un botón aquí Todo el rato El primer muelle Let's go ¿Por qué no hemos visto Ese botón antes? Por el tema de la cámara Ni más ni menos Aquí no había nada más Vamos a saltar aquí Y esto lanzaba rayos Lo cual es Un poquito ¡Ah! ¡Zocorro! Ah que si te pones En cierto lado De la plataforma Avanzas o no No Voy a palmar Vale Primera parada Pero quiero bajar aquí Seguramente haya otro muelle Ah pues esta es la última parada Ok Tenemos muy poca vida Un botón aquí By the way Lo siento agente Solo conseguirá llegar Al otro lado Cuando tengas Las alas Eso me acuerdo Que había que volver A este nivel Cuando tuvieses Las alas Está cerrado Por ahora Vale Nos tiramos por aquí By the way Yo voy a matar A todo el mundo Un botón que abre Otro botón Increíble Cuidado con las zanahorias Asesinas Siguen vivas No se yo hasta que punto Son mortales Seguramente no lo sean Pero bueno Vale Se abre ahí otra vaina Que es para volver Tiene toda la pinta Aquí no hacemos nada No en verdad Dios Hemos reventado El tomate Aquí no podemos hacer nada Porque no podemos planear Así que hay que volver Y hay que pillar esto De nuevo A no ser Por aquí no hay nada Entonces No hay más cojines Que ir por aquí abajo Esto no estaba abierto No sé que hemos abierto Pero lo hemos abierto Y otro muelle By the way Dos de seis Vale De esto me acuerdo Que era como un barco Volador Puede ser Efectivamente Pero primero Deberíamos bajar ahí A darnos de leches ¿Listo? ¿Por qué no vuela recto? Voy a pillar primero esto Vale Vamos por abajo Nos vamos a pegar con todos estos Ajo cuidado Nesle crunch Toma Los partimos por la mitad Literalmente Lo suyo sería Que metiese un golpe de karate ¿No? Vertical Pero bueno Pero bueno Mete one Bichislap Los guantunes Y ha explotado Vale Guay Cinco de diez ¿De eso cuánto hacía falta? Ciento sesenta Vale Otro muelle Que estaba ahí Y aquí no hay nada más ¿No? Nope Hay que pillar La maquinilla esa ¿Esto es para avanzar? No Esto es de donde venimos Por tanto Es por aquí ¿No? Espero que no se caiga La maquina esta Vale Es aquí Let's go A ver Que me ubique Tenemos ahí Una plataforma giratoria Típica de todos Los videogames De la Nintendo 64 Eh Me caigo Me caigo Me mato No pasa nada Vale A ver ¿Cómo hago esto? ¿Os acordáis El molinillo De Zelda Ocarina of time Que también había Una plataforma así Ayayay Vale Si te de diez Perfecto Espero no caerme Ayayay Un par más Y lo tenemos Vale Este botón ¿Qué hace? Eh No quería venir por aquí Esto es para avanzar Vale Vamos para atrás Aquí está el boss Ese de antes Así que esto es avanzar Había Otro camino por ahí Seguramente Hay otro muelle No nos podemos dejar Los muelles Porque es el objetivo Principal de este Primer nivel Hola Allí está el man Otra vez Y aquí no hay otro botón Bueno Pues lo salto Vale 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 Este tío ¿Qué hace aquí? Eso para empezar Le mete así un trunch Que lo va a flipar Se murió Aquí no hay nada ¿No? Ha sido un baiteo Todo el rato Algo más Tiene que haber Claro Hay dos caminos Esta ese Y este de aquí Cagué Bueno Vamos a este Primero A ver ¿Qué hay? Imagino Que habrá Que ir Por los dos lados O esto Es un bonus Simplemente Esto será Solo para Pillar esto Y para matar A estos Dos Man Supongo Pinche verdura Es una muelle Por aquí ¿No? Efectivamente No has conseguido Todos los muelles Vale Esto es para salir Pero cuando tengamos Todos los muelles Vale Vale Entonces Lo secundario Era lo otro Hemos pillado Uno de dos Tornic travel Tornic travel Tornic travel Tornic travel Spiderman Ojo El caso El caso Es que aparentemente Te puedes enganchar Eh ¿Por qué Pone flecha Abajo? Ah Vale ¿Aquí qué pasa? ¿Se mata A todos Los enemigos? Si es que se puede Porque Si ponen esto Ahí de fuego Será por algo ¿Aquí qué hay? Ah Vale Vale Tenemos que confiar En que esto Va a matar A todas Las Zanahorias Asesinas ¿Para qué Matará Todas? Sí o sí Ahí está Y ahora Me darán El muelle Aquí ¿No? ¿O no? Vale Se ha abierto Aquí Ahí está El muelle Pero nos hemos dejado Un atajo Igual es esta puerta Y aparecemos Por el otro lado ¿Puede ser? Yo creo que va a ser eso Efectivamente Era una puerta De salida Y no de entrada Vale Hemos perdido Muchas vidas Aquí Con la tontería Ahí Ahí Vale Pulsamos el botón Y ya nos piramos De aquí Hablamos con Suzy Y que nos saque De esta vaina Bueno Luego la cosa Se puede complicar Incluso Este es el primer nivel Vamos a ignorar Los enemigos Y vamos a hablar Directamente Con Suzy Para salir Así que igual Nos estamos haciendo El espirrán Del siglo Ah Había que matar A los enemigos Para que se abra Eso Arman Como que Te lanzan Dientes Pero no son Dientes Son Guisantes Eh No le he matado Al otro man A ver tú Unos guisantes Vale Ya está Nos podemos Bien hecho Agente Has encontrado Los seis muelles Llávaselos A mi Padre De prisilla Vale Nos piramos Let's go Creo que no nos daban Nada Interesante Como tal Porque lo interesante Ya lo tenemos Que es el palo Nos vamos a curar Un pelín Y aquí ya en principio No hay que volver Más nunca En la vida A no ser que quieras Pillar lo secundario A ver si me acuerdo Cómo se vuelve Porque donde más Te puedes perder Es en En esta parte Que es la separación De niveles El Donkey Kong Pues bueno Era más intuitivo Porque cada Cada mundo Tenía una estructura Específica Uno era una pirámide Otro era una cabeza De gigante Del Donkey Kong Aquí nos dice Este man Seis muelles listos Y saltando Bien Mientras Te esperaba He montado Una cerbatana De guisantes El agente Si te enseñará Cómo utilizarla Vuelve cuando estés listo Vale Ahí tenemos la cerbatana Con munición infinita Lo cual es mentira Agente Bienvenido Al centro de entrenamiento De agentes especiales Antiguar Mis informadores Me han dado Unas noticias Horribles Los secuaces De Grag Están construyendo Un robot temible No tendrás Oportunidad De vencerlo Si no haces Un entrenamiento Seustivo Bueno Vamos al grano Para seleccionar La cerbatana De guisantes Pulse el botón R Para dispararla Pulse el botón B Para guardar La cerbatana Pulse el botón R Tu primera misión De entrenamiento Es disparar Cinco platos Buena suerte Vale Sacamos la cerbatana Le he dado Al botón R Para sacar la Cerbatana Bueno Déjate de mierdas Vale A ver ¿Dónde es La misión? Aquí Chequea Y habría que invertir Los controles Pero bueno De igual Hay que contar Con la velocidad Nada No es un Call of Duty Esto Vale Facilito Ya tenemos la cerbatana Que es lo que Llegamos a hacerla Otra vez Diría yo Bueno gente Vamos a pasar Al disparo De precisión Recuerda lo siguiente Pulsa el botón C arriba Para ver la mira Vale Eso es lo que acabo de hacer Que si Ya sabemos Como va Cinco globos Vale Easy Easy Ando Easy Nada Facilísimo Increíble Espectacular Super Bueno joven Manos en la obra Con esta máquina Necesito seis aspas Propulsoras Están escondidas En la North Plane Vale Hay que buscar Aspas Propulsoras Aquí había un secretillo Pero creo que Hay que venir Más tarde Muchas gracias Por apoyarme En el santuario De Jogo De celda Brezo de vuel Si ya sé Que ese es el vídeo Más visto del canal Esto Se puede Mover Si Ya Aquí hay que venir Con Cuando podamos volar Pero bueno Para pillar Aquello De allí Como todavía No tenemos Las cosas De volar Pues nada Eh Otra vez Hablar con este man No quiero Vale Vamos a ir por el Mismo sitio Que hemos ido Antes ¿Recordáis al principio Que me he equivocado Y he dicho Vale Esta es La misión De ir con la Cerbatana Que no la teníamos Pues por ahí Hay que ir Hemos ido A este nivel De la izquierda Pues ahora hay que ir A este de aquí Que sería lo lógico Que es lo que le sigue Luego el tercero Será por allí Supongo Aquí ya deberíamos Pillar las Las alas En este nivel La otra vez Creo que nos atascamos En este nivel Porque nos dejamos Un Un objeto Del doctor A ver Esto que es Para empezar Primero vamos a darle De leches a estos Vamos a pillar Esto Z tal Ahí ¿Veis como tenemos Munición? Era mentira Todo Vale Se baja una Y aquí Se baja la otra La otra vez Se nos buggeó Y lo que hubo que hacer Es salir Y entrar La cosa es Que se baja Los dos Tenemos 11 vidas Teníamos 16 Poca broma Vale No se ha desbuggeado En ningún momento Vale Ese se cae Y este es para que se caiga El otro ¿No? En teoría No Se levanta Pues no lo entiendo La verdad A no ser que haya Otro botón por aquí Oculto Que no esté viendo Que no es el caso Lo voy a dejar así Y bajado Y vamos a salir Y entrar Vamos a ver Que pasa La otra vez También pasó algo raro Aquí Y Tienes Hay Vale, se ha quedado bajado Eso está bien A ver si se baja ahora Vale, ahora se baja La otra vez también se nos bugueó Esta mierda La pregunta es, ¿cómo llego allí? ¿Será cuando tenga las alas? Es el agente Ed ¿Y este cómo está planeando? No me lo puedo creer ¿Esto cómo era? Vale, esto movía las Vainas estas ¿Y por qué hay una máquina ahí para convertirse en Anthony Fitness? Vale Oh, fuck A ver si está bien Vale, cuidado Lo que no entiendo es por qué flotan los tomates Pero bueno Oh, mierda Una vida menos Ya no te lo digo Ah, y encima nos dejan aquí Vale Vale Por lo menos esto ya se queda alineado Cuidado los tomates assassins Hay un botón aquí Super Ed Es para tirar la puerta Me sirve North Plain Aquí es donde hay que venir Ojo Tienes que conseguir unas aspas propulsoras Los secuaces de Krog Las utilizan para propulsarse De otro de los extraños descubrimientos Del farmacéutico Esa forma inferior de vida Que trabaja para Krog Y por encima de todo No se te olvide inmunizarte Consiguiendo 160 antídotos Que imagino que será para enfrentarse al Final Pause De esto ya me acuerdo más Porque el último que jugamos Aquí cabeza de chorlito Ven y coge la pelota de papá Ah, que nos empieza a disparar Nos disparan palomita de maíz Vale Aquí nos caímos como mil veces ¿No? Una vida Toma Y aquí no sé yo si había una especie de Nos queman el culo Una especie de tabla de surf O algo así ¿Dónde estaba el bicho que nos disparaba? Sí, esto era Creo que lo hemos dejado atrás Ese tornado igual nos come A ver No veo al enemigo Si no le veo es que no está Ah, es esa de allí Ah, facilísimo Lo que no sé es si nos hemos dejado por el otro camino Algún muelle de esos Como ese de ahí Propulsores eran Hay que pillar todos Como te dejes uno Ya cagaste Eh, no Pilla eso, perro Vale, primer propulsor Son seis Estaba desapareciendo la plataforma No me lo puedo creer Ah, que esto te quema No jodas Pensaba que era una plataforma Normal y corriente Lo que sí que recuerdo Es que la que me dejé Estaba como una especie de celda En una parte alta Eh, me estoy muriendo Y no puedes estar a gusto En ninguna plataforma Eh, estoy bien Vale Ese 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 Jao A ver dónde nos deja esto Imagino que atravesará Lo que hemos visto de ahí El suelo este de fuego Efectivamente Pero hay que tener paciencia Oh no Que me quemo Vale, a ver si nos sube Donde decía yo Me va a ser que no, ¿verdad? Uf A ver Más plataformas Pero no veo el sitio Que decía yo Creo que no es por aquí Me estoy saltando Un muelle Entonces Ahí, ahí, ahí Uf Al límite Hello there Aniramcore 12 No sé Veo nicks nuevos De repente Let's jump Como lo flipa Eso es que lo ha hecho bien Vale, tenemos dos de 12 Creo que no se acumulan Si son de pantalla Distintas Si no hubiese aumentado La vida ya Unas cuantas veces Vale, aquí tenemos Otro propulsor Nos faltan cuatro Allí hay un botón Será para abrir la puerta No, supongo Bueno, increíble Esta bola Con pinchos 2D Era literalmente Un PNG Vale Eso es lo que Veníamos buscando ¿No? Y tampoco Creo que lo que Yo venía buscando A ver No Tiene que ser Como una especie De celda Vale Este tío Nos dispara ¿Eso a dónde Nos lleva? Literalmente A ningún sitio Lado sitio Sitio lado Vale Vamos a intentar Pasarle a este tío Aunque tiene Buena puntería Vale Este es el sitio Que yo digo A ver O igual no Vale Esto tiene que ser Con Super Earth Un poquito Un poquito De no Sle Crunch Poca publicidad Le metieron A este juego Claro Esto tiene que llegar No sé si es En aquella esquina Para que rompa Unas verjas Ahí está Esto Es lo que Me dejé La otra vez Te transformabas En Super Earth Para venir aquí Rompes eso Ostras Cabe Bueno Bueno no nos dejan Tan lejos Lo malo Las vidas Bueno al menos Ya no hay que hacer Eso con Super Earth Si me monto aquí A donde nos lleva A ver Aquí no me han montado Nos lleva Algún secretillo Aquí no hemos estado No No diría que no Y diría que esto es El camino principal De todas formas Una vida En una jaula A ver Esto me suena Era aquí arriba Donde había que disparar Con la cerbatana Y no sé qué Esta trampilla Se abría Pero no me acuerdo Cómo Por este lado Igual no No Bueno por suerte Nos hace daño A nuestro Amico Earth Vale Esto ya lo hemos subido Tramposos ¿Le he disparado bien o no? No parece Vamos por aquí Vamos por aquí A ver Aquí no hemos estado Un poquito de cura Bien hecho gente Tu indicador de vida Ha subido un punto Aquí no puedo llegar Vale Vale Munición De esto creo que me acuerdo Esto era ya lo último Que hicimos Au Que maldita mala puntería Tengo Aquí hay que tener Cuidadín Porque hay que darle Al siguiente Antes de llegar A los rayos Si vas a los rayos Te comes un tremendo Prongao Te electrocutes Y aquí saltamos Y aquí saltamos Que vaya a la plataforma Y ahora volvemos Y ahora volvemos A saltar Diría que Las armas del Donkey Kong 64 Tienen más fuego Rápido que esto Bueno Podríamos seguir Por ahí Pero aquí hay Un tremendo Atajillo Así que Vamos a ver Que hay Seguramente Haya otro Muelle Una vida Que vamos a pillar Obviamente Munición 5 de 6 Nos falta una La última Creo que ya sé Donde está Hay un enemigo Aquí disparando ¿Verdad? A ver Chequeate esta Cuidado Las bolas Literal Ahí Vale Este mal Le matamos Easy Vale Hay que investigar Todo bien No sea Que me deje algo Aquí ¿Qué hay? ¿What? Ah Diría que Esto ya es Para el final Vale Vale De aquí Ya se salía Creo Y la última Pieza Estaba por ahí Pero Quiero primero Pillar todo esto De aquí Esto es lo secundario Entonces Arman Aparta Bueno Nos conformamos Bueno Nos conformamos Vale La última pieza Estaba aquí Pero había Había que apuntar Con Con el Tirachinas Este La Cerbatana A un sitio En concreto Que diría Que es ahí Y eso No lo vi La otra vez Y ahí abajo Estaba el último Muelle Si te lo pasas Pues ahí A la derecha Está el final Del nivel Y te sale Sin el Chisme A ver ¿Dónde está El Propulsor? Eh Estos son Bows Toma 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 Super Ad Aquí está Ya tenemos Los 6 De 6 Let's go La otra vez Nos tocó Que volver Aquí a este nivel Por segunda vez Y hacernoslo entero Solo para pillar Esta mierda Ojo Eh La vida Me la voy a llevar Obviamente Al suci Sácanos de aquí Estoy empezando A pensar Que eres más listo De lo que pareces La verdad Es que Lo mejor Incluso es Eres un buen Partido Para mí Oh Piensa solo En llevar A mi padre Los propulsores No te distraigas Nos daba El propulsor Para la pajarita Diría yo ¿No? Pajarita Sí Vale Hay que darle Al botón A No al B Si no Se pone a hablar Otra vez No tiene cuello Es como Al es el capo De hace unos años Vale Vamos a entregar Las vainas Estas Y al siguiente Nivel Tampoco es Que estemos Haciendo aquí El speedrun Del siglo Seguramente Lo que llevamos De juego Un speedrunner Lo haría En 20 minutos Pues menos Vamos ¿Dónde estaba el señor? Por allí No Vamos a acordarnos De esta zona Porque muy seguramente Luego haya que volver Por aquí A la tercera zona Que estará por ahí O no Armand Mira lo que te traigo Ah por fin Seis aspas Propulsoras Excelente Ya que se está Mientras no estabas He hecho unos ajustes A una pajarita Para ayudarte A volar El agente Sid Te explicará todo Vasca Ahora que dice Escucha con atención Agente Ed Para volar Pulse el botón A Para despegar De un salto Para dirigirte Utiliza la palanca de control Como si fuera un joystick Para abrir el paracaídas Mantén el botón Z pulsado Lo entiendes Vale No te olvides De tu misión De entrenamiento Intenta pisar Todas las plataformas De esta sala Vuela dentro De los remolinos Para ganar altura En marcha Ahora hemos dicho Que es así He dicho Z O R Que no No abre el paracaídas Hay que dar dos veces A la Vale Hay que tocar Todas las plataformas No ha dicho No entiendo bien Lo de pillar Altura Porque cae Para abajo A no ser Que no estén Invertidos Los controles Que deberían Estarlos Control de vuelo By the way A ver Digamos Que quiero ir A Esa de allí Vale Me mantengo Me mantengo Me mantengo No es fácil Volar en este juego Ahora hay que ir Aquella Casi me caigo No No voy a llegar Vale Hay que volar A esta Supongo Y de aquí Pillar ese tornado Ayayayay Ayayay Que da que Ahí vale, a ver si puedo llegar a aquella agente Ed, aquí tienes un pequeño ejercicio para acostumbrarte a utilizar el paracaídas ahora vamos a ver si puedes pasar por los 12 anillos que disfruta de tu vuelo, bueno esto ya se está volviendo harry potter a ver mierda que flipas nada esto es imposible, me voy a tirar, espero que no me quiten vidas, esto es un tutorial a ver, en teoría no debería ser muy 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 complicado, simplemente girar, mantenerse estable pum tiras, pum, te mantienes estable, pum mierda te caes, te matas lo normal a ver ahí hay 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 ahí he tenido que cambiar rápidamente la dirección es que o gira poco o gira mucho ay, ay, ay bueno, 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 no seré yo un profesional del vuelo bien jugada gente, eh, terminamos con un poco de disparos desde el aire tienes que disparar a todas las ovejas que encuentres en este lugar para disparar mientras vuelas, pulsa el botón B, utiliza el paracaídas para ayudarte cuidado cuando hayas disparado todas las ovejas aterriza en la plataforma que sale del agua envenenada buena suerte vale, esto es lo que la otra vez me costó que flipas, ¿no? necesito pillar ese tornado es que vas para abajo todo el rato, no sube al tornadillo a ver cómo apuntas mientras vuelas, no se puede vale, una menos volando, volando siempre arriba otra menos otra menos ya está debería estar, por lo menos ha dicho que luego aterriza aquí, ¿no? wow, increíble, espectacular bien hecho, bueno, ahora para dar a la máquina circunmutación bueno, whatever necesito seis piedras saltarinas vale, esto es lo que nos quedamos la otra vez aquí es donde guardé y ya no fui al siguiente nivel, creo porque me perdí, diría yo vale, aprovechando que tenemos las alas vamos a entrar aquí y vamos a hacer el salto como he dicho antes que no podíamos hacer es claramente poniendo hasta aquí oye, aquí hay una trampilla si hago así tiene que haber alguna manera de abrir esa trampilla pero bueno era aquí el salto ¿os acordáis que lo intenté la otra vez? como mil veces y no fui capaz de hacer así a ver carrion igual se entraba aquí al siguiente nivel no pone la información detalles a ver o sí carrion vale, ahora toca carrion por narices la estamos yendo bien vale este va a ser un nivel de planear ojo muy seguramente un elefantillo un elefantillo elefante rata esto va a ser un boss nada más no, no creo porque hay que recolectar vainas ojo estamos giñados de miedo colmillos benditos así que tú eres Ed el doc me había avisado pero no me había dicho que eras morado bueno de todas maneras si quieres intentar cruzar ten cuidado con los guardianes con los guardas son tipos duros además si ves alguna piedra extraña cógelas porque están llenas de energía extraña imagínate que llega un momento en el juego en el que te puedes transformar en Super Ed sin máquina estaría guapo vale ya hemos municiado y ahora qué vale hay que bajar planeando bueno ya empiezan aquí los plataformeos ojo que no que es broma aquí planeamos lo que no me espero es pillarme alguna piedra de esas extrañas o sea verlas en el aire y que las tengas que pillar planeando me voy a cagar me voy a cagar en todo cagar y caer toda la vez me voy a caer mil veces en este mapa todo lo que sea planear se me da como el culo 360 ah bueno que ya caes con las alas puestas eso está bien bueno voy a intentar planear y ya está simplemente parece muerto parece muerto no no te bugues no te bugues perro ahora lo vamos a hacer ahora lo vamos a hacer a la primera chequea estos 360 nada así es como se cae jerónimo ahora lo vamos a hacer a la primera ya veréis uno que le sabe al planeo vale por aquí esquivamos what eso que es eso lo necesitamos verdad es una de las piedras una de seis vale vale que me está pegando vale esta es otra piedra pues no sé yo si nos hemos saltado alguna ya tenemos dos vamos a pillar la vida vale es para abajo espero que sea un nivel tranquilito así de planear y pillar cositas en el vuelo ojo o no o no nos quemamos nos quemamos el culo así dice que es por aquí vamos a seguir las flechitas no pinches mames wey nada nos quemamos el culo a perro bueno si os está molando pasaros por youtube que algunos ha pasado no sé yo si estaréis o no es que no puedo poner toda la información a la pantalla tengo los chat y dar gracias dar gracias que los tengo puestos ahí por lo menos para leer de vez en cuando que fijaros esto tiene que estar hecho a mala fe ahí había una vida la cual no ha pillado esto nos tiene que curar en caso de cogerlo aquí seguro que me he dejado una piedra ya veréis nos va a tocar que repetir el nivel ahí hay dos piedras no si no sé qué estoy haciendo me voy a quemar el culo 11 vidas tiene que haber algún truco para farmear vidas pero bueno vamos a aterrizar aquí toma un bitch slaps vale huyar es que al girar siempre cae un poco pero bueno no será por aquí aquí hay un ascensor con cositas es una vida perfecto vale hay que ir por allí y ahora para abajo nos faltan dos poco chiste o no no me digas que hay que disparar en el aire vale ahí tenemos otro 5 de 6 5 de 6 me congratula una vida bien hecho gente este indicador de vida ha subido un punto gracias gracias estaría guapo no caerse pero me caigo porque soy heal me quemo el culo oye pero abre perro ahí está hay que pillar el tornado sí o sí tornado no sé para qué o sea ahí hay que disparar para qué darían algo secreto si disparo ahí no lo sé y como no lo sé vamos a continuar ah es para abrir esto supongo vale como giro la cámara sin matarme a ver vale eso ya está abierto let's go vale hemos abierto ahí perfecto hay que me choco ay 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 facilísimo vale abrimos la puerta y nos tiramos nos falta solo una piedra me voy a matar es la que hay wow me quemo cool fuck está complicado vale ahí está el último vamos a intentar gastar la municiada wow este nivel por lo menos es el más corto que el anterior vas todo el rato volando así que smurfing y no hay motivo de pérdida de ningún pedrolo de esos vale facilito vale señora si te hubiera pedido perlas o diamantes lo entendería pero piedras bueno me imagino que mi padre tiene alguna de sus ideas locas guardada en la manga por cierto gente me ha pedido que recuerde que necesita 160 antídotos y esto nos lo dicen todo el rato vale pues ya está nos piramos vamos a entregar esta vaina y a ver que nuevo artefacto tenemos hemos conseguido la vara la pajarita para volar la cerbatana y ahora que se puede venir al señor las tienes las seis estupendo vamos de maravilla ahora que ya sabes volar tienes que aprender a bucear mira una pecera presurizada para bucear pulsa el botón R y la palanca de control para dirigirte bueno estás en tu nueva misión encuentras seis plumas escondidas en el glaciar cocktail vale se viene pantalla nevada o de buceo ya está a ver mantén R eh podemos bucear let's go pues como no se acceda por aquí ah mira se pone como una especie de triángulo la cabeza una esta como se llama una una probeta no se donde estoy yendo pero estamos yendo vamos a buscar ese nivel llamado glaciar cocktail estará por aquí no hemos hecho los dos primeros de la izquierda pues será el tercero la primera flecha la segunda flecha pues será por allí por narices o por aquí buceando vamos a ver aquí no hemos entrado eso está clarineta pam 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 para pam pam alguien nos dice las flechas claro por aquí habrá un montón de niveles más toma aquí seguramente necesitamos algún tipo de fuerza o algo así a los pokémon estamos viniendo por aquí a investigar no estamos seguros de que sea por aquí el camino igual nos estamos incluso alejando demasiado pero bueno hay que investigar igual es por este pozo tendría mucho sentido porque hay que bucear pues venga ponte la probeta en la cabeza eh porque no bucea ahora ni mueve las manos eh va en plan pesa pues bien podría ser aquí esto tiene pinta de glaciar glaciar cocktail aquí es se viene en nivel acuático puede ser esto manquines hola buen día guau mira una patata frita morada se llama patata frita morada bueno las que he visto las he visto aquí tienes donde los guardas prueban los efectos del droga algunos se creen que son patinadores artísticos sobre hielo otros que son avestruces así que no te sorprendas si te encuentras alguna pluma las plumas son los que hay que pillar bueno ya está ¿no? y nos echa nos echa al nivel vale hay que pillarse las seis plumitas ojo si te encuentras con un enano dale tus 110 voltios y no se te olvide cerrar la trampilla trasera de tu blindaje si quieres estar elegante nosotros tenemos trampilla trasera de nuestro traje que cuando nos convertimos en super se rompe y es como una cicatriz ya estoy empezando a estar cuajado que no que desaparecen las plataformas vale toma hay que darle por detrás el dios de la vara vale había un botón por aquí ¿no? ese es super eso es para volver si quiero volver cosa que no se va a dar el caso yo creo que vamos a hacer este nivel y vamos a guardar por aquí prepárate para bailar pedazos de gominola el gorro cóptero dolaemon aprende por aquí este tendrá más vida que los anteriores hemos disparado pero si tiene armadura no creo que se pueda matar ojo es un patinador sobre hielo con faldita y mamadísimo y un pedrolo para poder cruzar esto tiene que ser con super ed supongo aquí está super ed machine un poquito de crunchy sin publicidad en sle boom aquí nos van tirando piedras y piedras matado a uno vale hay que esperar el timing perfecto mierda oh no hay que ponerse mamadísimo otra vez un poquito de esteroides veis la parte de la espalda se ve quebraja queda ahí como como una cicatriz o algo boom vale ya estaría ¿no? ahora cruzamos por aquí es ¿no? ¿no? ¿eh? ¿qué? era la plataforma definitiva ahora nos obligan a matarnos una y una vida aquí así que duele menos si me tengo que tirar pero no va a suceder a ver chequea esto le vamos a poner para el pelo vale si pego yo el botón este ¿qué pasa? se abre aquí y puede entrar o se va a cerrar ojo ahí hay cosas ahí está la primera pluma esta te la puedes dejar menos mal que lo hemos visto pluma pluma número uno y si me ha dejado alguna aquí no lo sabremos te falta una pieza para que funcionen los engranajes por aquí no la vas a encontrar sigue buscando y vuelve cuando la tengas me falta una pieza para los engranajes será como la segunda pantalla que decía que por ahí no podíamos avanzar si no teníamos la pajarita voladora a ver si sale otra vez el mismo cartel no por aquí podemos bucear no incluso si ahí hay una pluma de hecho como se avanza vale así mantener el se me hace un poco raro vale y ahora para salir cómo hacemos lo que nada este vale vale hay cubitos de hielo que podemos usar a modo de escalera a ver voy a pillar esto by the way claro ahora la pregunta es por dónde hemos entrado aquí hay un botón lo cual voy a pulsar aquí hay otra pluma cada vez las esconden más las cosillas vale eso gira y si gira qué significa claro falta una pieza de engranaje ha dicho hemos entrado por aquí si hay que buscar una pieza de engranaje y luego volver ahí para conseguir la pluma solo hay una manera de salir de aquí agente vamos a tener que elevar el nivel del agua derritiendo un poco de hielo vale eso tiene más sentido esa es la pieza que nos hace falta el limón ese la naranja voy a pillar esto botoncito el cual no sirve como bajan los fps aquí se nota que ya estoy cansadete y esto que te lanza tienes que devolvérsela ya está y que no tiene más y ahora se derrite todo el agua y ya podemos incluso seguir vale este botón hemos dicho que no sirve de nada y ahora por donde era por aquí abajo un poquito de slack nos ponemos en super ad and donny fitness le metemos aquí un beat slap se congela ahí tenemos otra pluma importante y se rompen los barrotes se libera ese tío y ese tío como me lo puedo cargar pegándole de frente no le hacemos nada y pegándolo por detrás tampoco parece que lo hagamos mucho así que I don't know Rick tiene pinta de que hay que matarle porque es un un miniboss igual hay que atraerle aquí al botón este a ver herman ven no me pierdes jodería esa es vale maldita sea ahora sube incluso más el nivel del agua y ya podemos subir a pillar la pluma que es lo que nos interesa en verdad pillamos esto aumenta el indicador de vida un punto messy llamo la pluma y esto y ahora el super ed que nos soluciona hay que pillar aquella pluma también vale el super ed para abrir esos barrotes bueno vamos a pillar todo lo que podamos pillar por aquí un poquito de nestle crunt super ed vale eso baja y el agua sube claro como si metes un hielo en un vaso con agua el agua sobresale está subiendo igual demasiado ah y ahora la pieza esa se pira y va a la habitación de al lado en la habitación de al lado ya podemos usar la pieza la habitación que nos han dicho oye por aquí no es no vas a encontrar la pieza pero ahí ya empieza a encajar aquí había más plumas no lo sé ahora eso gira puti madre ok esto que eran los antídotos que hay que pillar 160 no sé cuántos tengo hay 20 por nivel o algo así vale subimos aquí ¿dónde estaba el botón? bueno voy a pillar eso ya que estoy super ed y ahí está el botón esto tenía que ser con super ed ¿no? ¿o no? vale aquí pillamos otra pluma tendríamos 5 de 6 yo creo que me he saltado una porque esto ya es para pirarse ¿no? 6 de 6 a ver ¿qué hice? ¡eh! ¡eh! ¡cielito! estas plumas son preciosas solo pensaba solo piensa en lo bien que nos podríamos pasar con ellas qué pena que mi padre las necesite para su máquina ¿para qué quieres tú las plumas? ¡ah! para hacer warringdongas tiene sentido warringdongas vale vamos por aquí aunque no me suena a este camino no me suena esto es nuevo ¿eh? pero aquí no se entregan las plumas estas yo creo esto tiene pinta de ser un bouse que flipas si hay que volver buceando por donde hemos venido tal no se que y ya guardamos ahí lo dejamos un checkpoint y lo acabamos mañana hay que me electrocuta perro dale para abajo estoy dando al R lo prometo ese ha sido un nivel ralete pero bueno una vida perfecto la gente que es pro pues amasa un montón de vidas yo me caigo todo el rato super ad huy hijo de fruta literalmente y hortaliza seguramente lo que nos dé el profesor sea algo para poder usar fuerza y así poder quitar la piedra esa supongo esto no era lo del principio del juego no si esto era la primera pantalla la cueva del doctor el doctor donde estaba estaba por aquí no no sé si hemos venido por aquí seguramente el doctor está aquí o donde leches estamos yendo si es por aquí esta pantalla como era zona nueva pues nos hemos perdido un poquillo hemos tenido suerte porque había dos bifurcaciones y hemos pillado la buena al otro lado del río espectacular vale entregamos esto y ya lo dejo por hoy y pegaré las dos partes buen trabajo joven me ha sorprendido que seas un ayudante tan bueno toma te has ganado un poco de polvo de camaleón con este polvo puedes meterte en la piel de alguien es muy fácil en cuanto veas una plataforma octogonal ponte en ella y te transformarás pulsando el botón R vuelve a pulsar el botón R para volver a ser el tú chupado bueno ahora corre a las pirámides donde encontrarás ficha de dominó necesito para el sistema de ignición de esta máquina vale ficha de dominó me van a enseñar a usar esto ahora supongo que sí o no vale vamos a la pirámide no sé dónde estará imagino que por aquí no pero aquí no puede ser por aquí no estaban las pantallas por aquí hemos dicho que no es puede ser por aquí igual sí no esto es el principio del game ¿no? vale por ahí se podría ir no sin antes sin pillar esto vamos a ver vamos a ver si es por aquí esto parece el inicio del game estoy perdido es aquí la pirámide vale vale una momia con tacataca que corre que se las pela cerrar las puertas el cabeza de ciruela ha vuelto vale pues algo tiene que haber aquí con la nueva habilidad que nos han dado que es esto de aquí supongo y wingardien leviosa y nos transformamos en la viaja del tacataca en la momia vamos a pillar todo esto porque es gratis eso era lo de los antidotos ¿no? lo de las espirales esas edonorik hacía falta 160 nos lo recordaban en cada nivel lo que no sé si es obligatorio o no de pillar bueno ahí está a nivel de la pirámide lo tenemos a ver que nos dice este man en 2D ay momia montones de momias horribles pero no estoy en peligro jiji 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 claro tiene ahí su barrera a ver en qué consiste esto un gato gigante no será el típico boss de The Legend of Zelda vale hay una pista de que deja la pata ahí hay que ponerle un ratón con las luces y se le dispara en un ojo ¿qué pasa? se queda ciego vale y se abre eso de ahí atrás vamos a ver qué hay ya vendremos ahí hay un agujero imagino que habrá que dejarse caer pero vamos esto no tiene pinta de voz no es simplemente atrezo atrezo uy uy hemos pillado un par de vidas que es lo que nos hace falta al final un montón de vidas porque si hemos faileado en niveles de planear en cuanto haya un momento de planear vamos a failear vale aquí en TikTok no he puesto ni el micrófono ni esto de aquí a ver normal esto hemos dicho que se cambia se pone esto de aquí y ya se escucha arreglado vale perfecto ya podemos continuar es lo malo de estar haciendo stream en doble plataforma a ver si me pongo aquí en la X me da tiempo a saltar vale lo tapa rápido algo hay que hacer aquí igual disparar al otro ojo para que se quede ciego del todo no parece no da tiempo vaya hostiazo vale nos da tiempo oh no se nos escapa la viejuna con el taca taca todavía no hemos visto ninguna pieza de dominó lo cual me parece raro a ver que dice este tío no me cortes piedras sonrientes salven el orden correcto cabezas en orden ni af vale tremenda pista vale esto lo empuja y esto bitch slap no cabezas en orden en cual orden en ese que pone ahí en el techo en amarillo un poquito de pinchitos ay 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 me las he comido igual hay que pillar el timing estoy yendo bien o estoy yendo mal vale por aquí ya hemos pasado hay que seguir las flechas no veo vale ahí están las caras menos y o igual pues no sé qué significará eso vamos a probar aquí al tuntún y lo hemos hecho bien a la primera increíble espectacular vale primera ficha de dominó que vemos como estén todas ha sido escondidas nos vamos a cagar encima vale ahí podría haber pillado algo pero nos la dejamos f en todos en todos los juegos bueno iba a decir en todos los juegos de las 64 no pero en muchos juegos de las 64 hay el típico nivel de pirámide no os acordáis del donkey con 64 que también había unos cocodrilos sacamuelas que te perseguían así para morderte podríamos decir que se copia de donkey con 64 más que nada porque donkey con 64 era el 97 y este el 99 creo corregirme si me equivoco vale aquí hay agüita y hay un enemigo inmortal parece ser lo hemos matado ya dos veces vale aquí hay un botón que imagino que habrá que darle con super aquí otro botón vale tremendo ascensor que me caigo perro allí hay una vida tiene que haber más botones por aquí y que ha pasado hay que se caen pedrolos encima algún botón más por aquí vale subimos arriba del todo no perro como odio caerme en los plataformas ayayay vale we got aquí tendría que haber otro botón ¿verdad? vale el objetivo de este sitio ¿cuál es? planear ¿pero hacia dónde? I don't know Rick habrá que ir allí no lo sé seguro que me he dejado un botón o algo ¿eh? ¿y esto? Wingardium la diosa vale te transformas en algo aplastas ahí y ya te cuelas por aquí ¿pero para qué? hemos visto una ficha de dominó que no se nos olvide hay que pillarla ¿y esto qué es? es un teleporte efectivamente lo es vale tenemos dos de seis y hay que disparar al techo lo he visto a ver era un suelo falso todo el rato como en Donkey Kong 64 vale otra máquina de Super Air que por cierto he visto en la versión NTSC la americana y no tiene publicidad en Slycrans es simplemente pues una máquina ¿por dónde ha spawneado? ahí vale y esto será para meterse en el agua supongo y darle al botón Super Air y Tony Fitness ahora aparta bicho que voy bichis lad bichis lad bichis lad bichis lad vale quitamos el tapón de corcho sorprendentemente sorprendentemente vale el agua ¿a dónde se ha ido? a una sala anexa a esta ha ido no Rick vale vamos por aquí vale hay pinchitos no los podemos traspasar así que camino único este lo que salta este Tony Trouble vale hay un botón ahí efectivamente se quitan los pinchos y otro teleporte otro teleporte ole lo que salta lo que salta lo que lo que salta lo que lo que salta vale ya podemos pasar por aquí pero no sin antes esto no se puede abrir que raro ¿no? había que dar algún otro botón puede ser voy a mirar eso un momento porque capaz no se esconden ahí una ficha de dominó y nos hacen falta todas aquí hemos visto que se podía disparar no a ver ahí está eso desaparece imagino que eso era el botón que teníamos que dar y ahora sí se habrá abierto la la verja esa quiero pensar espero que haya una ficha de dominó aquí efectivamente porque si no cagamos ah pues no simplemente para unas cuantas vidas o cosas innecesarias podría decirse que hemos venido para nada pues sí pero bueno así completamos cositas let's go empezamos con que la vara era simplemente para golpear y ahora de repente hace magia ya solo nos faltaría la habilidad del orangupino del donkey con 64 preguntaréis ¿eso para qué sirve? en el donkey con 64 servía para para poder escalar ciertas pendientes muy empinadas y aquí si lo hay pues no sé para qué servirá nos falta el típico culazo también de los juegos de la 64 de pegar un salto y golpear con el culo pero claro Rayman no pegaba con el culo pegaba puñetazos pero claro esto tampoco Rayman así que no lo sé Rick ya veremos qué más habilidades hay estamos especulando bueno el buceo no me disgusta porque en otros juegos tienes que andar spameando el botón ostras me mato en otros juegos tienes que spamear el botón de bucear y en este no lo cual es bien camino único supongo que este lo que chapotea vale nos esperamos aquí un poquito para que pase la piedra bueno algún putazo nos llevamos vale alguna otra piedra por aquí que nos atropellan no será esto un Dark Souls la torre esta ¿cómo se llamaba? donde aparecían las serpientes no me acuerdo los nombres ya son tantos videogames donde estaba el cebolla no me acuerdo otra piedra por cierto habría que pasarse el Elden Ring en junio cuando salga el DLC wow ¿por qué no le hago nada al símbolo este? ahora sí vale se abre un secretillo ahí abajo en esa sala hemos estado ¿no? sí vale ahora tendría sentido que nos dejen ahí arriba y ahora podemos traspasar ahí buceando eh perro no he podido no he podido pillar eso igual es la típica de que no hay que llegar ahí sino que hay que llegar por otro lado y caer ahí o no de hecho debería haberlo intentado un poco más ¿no? o no que no suca bueno yo voy a mirar un poco por aquí pero vamos tiene toda la pinta de que debería haber pillado esa ficha de dominó lo que bucea si esto tiene pinta de ser nuevo vale igual nos toca que volver para atrás hay una máquina de super ad y eso el caso el caso es que he hecho una una secuencia de movimientos pero no me he enterado bien no sé si habrá que repetirlos en algún otro lado o que le eches vale esto está cerradísimo no te muevas no te muevas pequeñajo mami te va a momificar pues no quiero te voy a reventar con esto ¿bob? ¿cómo te he puesto chaval? ¿se habrá abierto esto? vale ¿y cómo llego allí? que me he quemado se te hace one shot esta mierda no me lo puedo creer ah podríamos entrar por aquí vale vale no había visto yo esta entrada ¿y aquí qué? un pause ojo aquí pequeña joven a jugar con mami dirás con mommy ah claro porque en inglés es mommy le voy dando mamporrazos y alguno le daré wow pero un poquito a a Bruce Lee ¿no? a que te va a meter un what más saludado nada espectacular hay otro botón ahí ahí está la pieza que hemos dicho vale había que abrir aquí todo el rato y ahora caes ahí y puedes hacer escalera para pillar la ficha de dominado vale no he pillado eso lo cual es mal y eso es para volver a donde estábamos ok esto es nuevo hay dos caminos uno por aquí por la derecha y otro por la izquierda ¿por dónde vamos? este nos lleva a algún sitio seguro no está cerrado paredes que giran paredes que tienes que golpear parece como si me estuvieran golpeando en la cabeza dice este man en 2D paredes que giran paredes que giran tengo que meter algún bichislap a las paredes estas igual con Super ¿qué juego es ese? ese es Atonic Trouble el juego en el que te transformas en Jumper y metes bichislap a las paredes a ver claro es de Ubisoft también de ahí que se parezca a Rayman podría llamarse el predecesor de Rayman puede ser de hecho todos los personajes son así que no tienen piernas ni brazos van con las manos al aire bichislap ahí está eh no veo vale igual no está del todo bien claro pero si no está del todo bien ¿cómo lo arreglo? entrando y saliendo vale voy a intentar saltar aquí y luego de aquí más arriba no se puede es la putada vale lo tenemos vale es por aquí vale hemos salido del paso eso está bien allí tenemos otra pieza aquí otra au el grifo está pegado oxidado y atascado jeje solo una fuerza sobrehumana puede desatascar nos vamos a transformar en super supongo hay un poco de publicidad en slay en este game super ad vale otra de estas 4 de 6 me sirven pumba 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 vale que se supone que hemos hecho hemos aumentado el nivel del agua y nos hemos dejado muy seguramente una ficha de dominó a ver ¿cuántas tengo? 4 de 6 ahí estaba la 5 de 6 y nos hemos dejado una pero vamos de calle esa es la última entonces hay que ir para atrás nos hemos dejado una del tirón pillamos esta 5 de 6 la otra ¿dónde estará? pues ni idea la vamos a buscar vale es esta sala aquí no hemos buceado y por ahí con super ad podemos hacer cositas y aquí ya pillaríamos la última que nos falta esto es lo que nos hemos saltado super ad se tira el super agua abre abre esto man estás mamadísimo hijo de la gran bretaña vale ya está ya tenemos todas más esto lo podía haber roto super por el otro lado vale pues ya toca que salió de aquí de manera normal y ya está vale ir viciándome que pasa Susi cuando consiga recuperar la lata prométeme que utilizará sus poderes para convertirte en un musculitos tienes el estilo necesario lo único que necesitas son los músculos nos vamos a convertir en super super para siempre sin necesidad de la máquina estaría guapo moscardón vale vamos a entregar las fichas de dominó que no sé para qué servirán no soy científico así que que nos diga el doctor para qué son nos hemos perdido incluso demasiado en ese nivel esta puerta es nueva o lo estoy soñando what esto es para poder repetir el minijuego el del inicio del juego pues mira lo hacemos fuck no vamos a superar el récord pero bueno tampoco es el que te dan si lo superas ah claro tiene sentido para que vayas pillando las las esferitas esas que te falten hay que pillar 160 para hacerte inmune y lo que no recordaba yo es que esto es otro nivel donde aparecen cierto es y si no lo puedes rejugar no puedes completarlo lo que no sé si será obligatorio para el final del juego o no eso era una vida perro ojo oh mierda tremendo jump y ahí había una vida no llegamos a tiempo ni de blast tiene que haber atajos y cosas se ha enfadado vamos a entregar esto y yo creo que como mini directo ha estado bien luego pegaré todas las partes obviamente nos falta poco juego en verdad a ver donde estaba el doctor de ahí es de donde venimos y ahí es a donde vamos será por aquí si el doctor estaba aquí al lado armán déjame en paz pinche doctor le rescatamos al principio del juego y no nos para de pedir cosas armán te traigo lo tuyo chequeatela que bien justo lo que te mandó el doctor mira he montado una nueva vara más equilibrada y más flexible se llama palo saltarín el orangupino agente agente para subir al palo saltarín pulsa el botón A y luego el botón R para tocar al suelo pulsa el botón B para bajar del palo saltarín pulsa el botón R así de fácil chequeate estos jump bueno me mato igual me reviento a ver cuál es el objetivo ir por el caminito este chequea si es un poquito el orangupino del donkey con 64 una habilidad que te sirve para avanzar por cierto tipo de plataformas que normalmente no podrías ¿por qué? porque en este caso te quemas en el donkey con 64 estaba demasiado empinado vale y ahora ¿qué? ah vale hay que pulsar el B easy pues nada habilidad nueva aprendida hay una cosa más que necesito para la máquina de energía 6 huchas de cerditos salvajes deberían servir a la pressure cooker vale tenemos ya el palito con el que podemos saltar y creo recordar que aquí había una trampilla en la cual nos podemos introducir vale aquí colocábamos la palanca pero aquí ¿qué había? así era para subir arriba sin más a ver cómo era saltábamos y R ahí está y este ya imagino que nos llevará al siguiente nivel por puro descarte vamos a pillar esto que es gratis y let's go un poquito de munición ostras nos quemamos el culo no veo no veo vale imagino que se entrará aquí pero no sin antes pasar por aquí ojo cuidado con las bolas estas en dos dimensiones que nos pueden incluso matar en teoría son bombas pero para mí son bolas de bolas de bolos con pinchos vale aquí tonic trouble igual se quema guarda esto que parece tonto a ver cuidado 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 no se supone no le supone perdón mejor dicho no le supone nada este tonic trouble estoy ya cuajado y no más ni he empezado jejeje me parece que llegas un poco tarde para tu medalla del héroe no has dado cuenta que estabas en el mismo centro de mi planta secreta de producción de grog ah este es el doctor que hemos visto en la introducción del juego pero no lo hemos visto nunca más jajaja aquí es donde confecciono la poción de grog con la lata de tónico de ahí el nombre del juego tonic trouble y el gas hiper reactivo de los perditos contaminados me voy a tardar mucho en transformar un poquito a todos los seres vivientes de este planeta jejeje ahora corre de vuelta a tu aventura muchachito vale aquí está haciendo la pócima maligna no man este se ha quedado pillado nos echa de aquí nos manda a un nivel vale ok en esta serie estoy con el cerebro un poquito más cuajado de lo normal pero bueno no pasa nada me la perdonáis solo hay una forma de abrir la puerta agente ed poner las cajas en los interruptores vale se viene puzzle a los Zelda Twilight Princess ¿os acordáis en Twilight Princess es que había un puzzle similar que le teníamos que dar con las estas ¿cómo se llama? con la con la bola de pinchos vale primera caja que ponemos tal que aquí Armand hay que seguir poniendo cajas ¿dónde? pues Iron or Rick look false tiene que ser facilito o sea no creo que se la compliquen mucho teniendo en cuenta que es la Nintendo 64 ahí está ahora este le pateamos y tenemos uno puesto vale ok si ahora hacemos así no veo no veo no vale vale digamos que hago así hago así y digo Palutronic Trouble este aquí así lo que sí me estoy dando cuenta es que es un juego que no tiene no está doblado por así decir no tiene mucha voz simplemente lo de Super Rayman creo que sí que tenía doblaje no me estoy columpeando Rayman 2 por cierto también lo jugaremos porque lo tengo en físico también para la Nintendo 64 a ver apunta Tony Trouble un poquito ahí Mr. punterías ábreme esto primer cerdito que pillamos para el doctor let's go oh y este man que dice pensé que había oído algo que es ese ruido oye no eres no eres tú ese mocoso morado que le está quitando el sueño a Grook pues no lo sé igual sí soy un extraterrestre bien guapardo a ver cómo era esto a ver me transformo con el Wingardium de Piosa ¿what? ¿dónde se ha metido ese mocoso? no puede estar muy lejos aquí no está aquí tampoco le vamos a pisar ¿cuál patata frita? ah bueno se va a buscarnos ¿no? no no sé jajaja no sé por qué Grof pierde el tiempo contigo no pareces precisamente un criminal peligroso es más como una gamba recalentada si te crees que vas a pasar por esta puerta piénsatelo dos veces chico he visto a tipos bastante más grandes que tú hacerse daño yo solo justo delante de mis narices jajajajajaja lo vamos a intentar otra vez nos transformamos Wingardium de Piosa hay que destransformarse en algún momento concreto no lo sé y como no lo sea vamos a ir testeando vale a ver ahora no vale sale otra vez no pasa nada la aplastamos la aplastamos de una tan fácil como pow easy se queda ahí hecho un papelillo vale pues ya está ha costado vale segundo cerdito we got it a ver si esto lo entiende esa gente para abrir la puerta los interruptores tienen que estar rojos vale pero primero quiero pillar esto los interruptores tienen que estar todos rojos ah vale ok eso es para resetear esto tiene que ser como el puzzle del celda este como se llama vale link's awakening opening os acordáis que había un puzzle similar para pillar el traje no os acordáis si no os acordáis miraros la serie que está ultra guapa vale pimba pimba trusky plosky 10.000 años más tarde y otro cerdito ya sería el tercero 3d6 let's go we got this una vida de gratis para mí by the way bueno no os preocupéis que seguramente haya cortado aquí un trocito porque me he tirado un buen rato pisando los botones un imán un imán ahí hay un cerdito creo un poquito de lava nos quemamos el culete esto no estaba abierto sí vale pues por aquí no podemos pisar la lava al menos por ahora esto que es un botoncillo ahí está tonic travel pillamos así soltamos y así con los tres vaya puzzle no será el más complejo del mundo pam 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 No tenía sentido Por un milímetro En serio Venga, soltamos esto aquí Y caen burbujitas Con eso Se mitiga la lava No creo, ¿no? Sí, ya podemos pisar por la lava Ha hecho efecto Minecraft Ya sabéis que en Minecraft Si echas agua a la lava De repente se convierte en otro material Que no me acuerdo cuál es Obsidiana Puede ser Super Vale, nos aumenta un pelín la vida Merci No estaba jugando mal Para ser mi primera vez jugando a este game 4 de 6 Esto, ¿qué se supone que es? Presión Vale, aquí hay otro Sitio donde poner El palito Vale, lo ponemos aquí Y se nos abre un caminito No hay más caminos Seguramente sí Es que no me quiero dejar Ninguna hucha De cerdito Nos hacen falta Y esto también En principio No sé cuántas tendremos Pero había que pillar 160 Eh, aquí ¿Qué pasa? Pilla esto Es agua que hace daño Hay viento Hay viento Comando Legend of Zelda Eh, ahí hay un gorrinillo Hay que pillarlo Vale, 5 de 6 Estará el 6 de 6 también aquí No veo Vale, seguro que hay que hacer algo más aquí Y nos lo hemos saltado Hemos visto botones Por ejemplo Este de aquí Que está pulsado Pero no hemos visto más ¿No? No habrá que romper alguna hélice De estas Igual era por aquí Todo el rato Vale, me podría haber saltado Esa Esa hucha Parece que creo Que está haciendo Sus rondas De inspección No me extrañaría Que viniera hacia aquí El final pause Agente Ed Para mover una pieza Del rompecabezas Anda sobre ella Y pulsa el botón R A ver Rompecabezas Ah, el típico rompecabezas Hay que hacer la foto O sea La imagen del malo Malísimo Está aquí Está acá Está aquí Diría que ya ¿No? Fácil Se nos abre esa vaina Y nos transformamos En el final pause Wingardium Leviaza Efectivamente Somos el final pause El malo Malísimo El botón No lo he pulsado A ver Que da Espérate Igual no hace falta Pulsarle O si Hay un botón ahí Para algo será Ah, es usted Su señoría Casi confundo Con ese mocoso morado Que está merodeando Por aquí Sí, pero quiero pulsar El botón ¿Por qué? Os preguntaréis Porque puede que no salga Un cerdito ahí Y no me quiero dejarme Ninguna pieza Luego jode mucho Volver para atrás Y buscarla Pero es que no me deja Destransformarme Bueno, voy a cruzar Yo que sé Me ha visto Destransformarme Anda, mira Ese mocoso No deje salir Hasta que esté Asado Vuelta y vuelta Esto es un horno Oh, fuck Vale, aquí podemos Recolectar unas cuantas vidas Así que vamos para allá Ese Una vida por aquí No puedo pegar Un super salto Con esto No La vida es lo primero Luego ya veremos Qué hacer Imagino que habrá que ir Dando saltitos Por encima de De esta plataforma De esta plataforma Ahí está No me quiero caer Por eso voy tanto espacito Porque ya sabéis lo que dicen Despacito Y con buena letra Ahí es Vale, vaya Vale, let's go el bastoncillo y fuese haciendo un helicóptero pero bueno, eso ya son gustos personales igual que el Rayman giraba las orejas pues yo creo que hemos cagado porque ahí había un botón que teníamos que haber por lo menos tocado a ver de qué se trataba y muy seguramente sea una pieza de las que nos hacen falta para acabar el nivel ojo, ¿y este man qué dice? así que no han conseguido freírte no importa, ahora te vamos a revivir ¿veis esto? lo que yo quería, un gorro cócter oh no, están subiendo el nivel del veneno hay que salir de aquí cagando leches al igual que en Wind Waker cuando venía el pajarraco ese a comernos literal al que me caigo aquí o sea, me ahogo no queremos eso, ¿verdad? un ascensor esto tiene pinta de final del nivel pero nos faltan huchas de cerdito o cerdito sucha aquí hay como muchas cajas ¿no? a ver hay una palanquita o algo nos podemos colar por aquí y no, ¿verdad? entonces, ¿cuál es el objetivo de subir aquí? hay un man ahí cierto es o sea, camino único es por aquí no tiene más misterio vale, hemos llegado aquí ¿y ahora qué? ah, te puedes transformar en caja Wingardium Levianza ah, ahora todo tiene sentido eh, me ha dado un patadón pinche joto culeiro 19 de 20 vamos a pillar esto lo que necesitaba justo lo que necesitaba si, 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 si si, si se lleva el último cerdito pero es el 5 ¿cuántos tenemos? se tira a ver 5 de 6 vale, ese era el último entonces este nivel es más fácil que otros bien hecho, ya casi está ahora necesitas encontrar el champiñón mágico y quitarle el último cerdo tienes que ir a ver a mi padre o sea, el nivel en sí ya lo hemos acabado pues venga, nos piramos a no ser esto antes no estaba, ¿no? vale, vuelta aquí, Wingardium de Piozza patadón vale, nos piramos de aquí vamos a hablar con el doctor que es lo que había que haber hecho en vez de intentar colarnos donde no nos llaman aquí habrá que volver más tarde, supongo vale, ¿dónde estamos? por ahí no hay que ir nos han quemado cool eh, ¿por qué? si he ido por debajo en teoría aquí no llega al fuego bueno, da igual Nintendo 64 vale, podemos salir de un salto sin problema y el doctor está aquí fuera así que no hay mucha pérdida ¿arguéis el man? dirá que somos unos inútiles ay, Ed, qué pena casi los tenías todos el último cerdito salvaje está en el escondite del champiñón mágico un sitio altamente tóxico lo malo que no puedes ir ahí hasta que no tengas 160 antídotos para facilitarte las cosas he hecho un trato con el agente Sid desde ahora tienes munición ilimitada para la cerbatana de guisantes vale, ¿y con eso qué? o sea, tengo que conseguir los 160 mierdos esos sí o sí joven, todavía no has recuperado ese cerdo del champiñón mágico lo he visto irse corriendo por ahí sí, sí, por ahí por ahí, ¿por dónde? a ver, ¿cuántos tengo? ¿dónde se puede mirar? detalles 120 de 180 hostias vale, estamos de vuelta estamos de vuelta estamos de vuelta ya nos hemos completado los 160 antídotos que hemos pillado ahí rejugando los niveles y como veis tenemos 162 de 180 vale te dan ahí un pequeño margen por si quieres pillar alguno de más y con esto debería ser suficiente vamos a buscar al man que nos ha choriciado el cerdito y bueno estamos rejugando bueno, rejugando jugando por primera vez tonic travel lo tengo en físico comprado y fijaros qué raro es que en 2024 se me antoje un videojuego así antiguo de una consola antigua y es que me recordaba mucho a Rayman los videojuegos que están saliendo ahora no están mal pero cumplen con la lista esta de las compañías para no ofender a nadie y no se arriesgan nada este tipo de juegos antiguos pues tenían humor de la época y bueno pues nada no pasa nada porque se me antoja un juego antiguo ¿no? aquí no lo ha pasado bueno, seguramente no a muchos que se le antoje un juego retro vale estamos al principio del game será por aquí estamos yendo a la locura a la aventura así que hay tono Rick vale, está aquí el man nunca te devolvería ese cerdo cabeza de carne no era cabeza de uva es una especie de mago ¿no? este tío que le vamos a dar un palizón puede ser ¿eh? porque hay dos puertas no lo sé y como no lo sé vamos a entrar y lo vamos a averiguar será el final boss este un trago de zumo está bastante bueno el zumo de uva pulsa A para empezar ¡ah! se puede incluso venir ¿no? ostras ahí ya hemos perdido un un termómetro pero bueno da igual hemos venido a pasar la guay y yo creo que de vida estamos bien de todas formas igual aquí nos pueden quemar el culete pues puede ser hemos pillado uno de todas formas en este tipo de juegos antiguos hay trucos que se pueden hacer con combinación de botones por ejemplo para tener más vidas o para tener que se yo vida infinita cosas así ¿os acordáis? en la época de la play 1 que siempre en las revistas te enseñaban ese tipo de combinación de botones ostras pues para tener más vidas resistencia infinita cosas de esas y es una época que molaba eso en los juegos de ahora no hay si quieres algún tipo de beneficio tiene que ser con micropagos por eso digo que no me extraña que se me antoje jugar de vez en cuando a un juego retro donde las facilidades estaban para quien tuviese internet o revistas ojo cuatro vidas aquí si nos dan cuatro vidas por algo será oye ¿por qué no puedo controlar al muñeco? no van dando solo va a pillar todas las vidas él solo pues eso parece South Plain aquí hemos estado ya ¿no? me suena vale ¿qué es esto? ¿qué es esto y por qué? ¿dónde estamos? agente para desactivar el champiñón mágico debes esperar a que su escudo esté desactivado champiñón mágico este es el champiñón mágico bienvenido a mi escondrijo cabeza de carne estás a punto de ver cómo fibra vegetal se aprovecha de la fibra muscular gracias a este cerdo que he robado voy a poder entender cómo se hace el farmacéutico su famoso groja y después no habrá nada que evite que elimine a la humanidad de la faz de la tierra y entonces seré la planta jefe prepárate para la marcha fúnebre jajaja no creo que este sea el final boss porque el final boss era otro vale esto que es el boss del breath of the wild decía que hay que esperar a que el escudo se desactive de todas formas es una música muy chill que estoy haciendo aparte de morirme no tengo muy claro que hay que hacer pero bueno ahora repetirá todo ah vuelve a tener su escudo ah igual hay que dispararle con la cerbatana y ya está esto es como la fase 2 ya está yo le disparo y para eso nos han dado la munición infinita supongo creo que le he dado dos golpes no lo sé no lo tengo muy claro alguien sabe si lo estoy haciendo bien de hecho no sé si estoy haciendo algo habrá que darle con la vara no porque me quemo maldita sea me quemo al bullercas 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 vale que voy a hacer ahora voy a hacer lo mismo de antes se pone el escudo y no vale un poquito de lava un poquito de rayitos me voy incluso más para atrás por si acaso no queremos sustitos supongamos que le estoy pegando vale ahora spawnean enemigos estos son duros no bueno mientras no me quiten vida yo fallía ojo ese hay que devolvérselo no verdad no nos tira enemigos sin más no no se cuantos enemigos nos quiere spawnear no sé si la idea es dispararle ahora o que le eches no parece con esto no le pego no le hago nada no sé todo pinta que tengo que devolverle alguna alguna bolita de esas, pero como que no se deja no le hago nada es mientras conjura la bola no, no le hago nada vamos a estar aquí tres horas ya veréis ahí en teoría debería haberle pegado au pinche joto perro uff y ahora qué o no, nos tiran rayos wear over rayos no pasa nada facilísimo mantenemos el equilibrio aquí esto no es nada para super ed vale no parece que le tenga que disparar otra vez la primera fase no me lo puedo creer vale no pasa nada no pasa nada lo tenemos todo bajo control easy peasy ando me supongamos que le tengo que disparar ojo 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 un poquito de vida para curarnos ¿no? un poquito de mercurio mercurio venus la tierra no sé si le tengo que disparar que no parece quitarle vida no hay feedback en ese sentido y esto no se le puede repeler habrá que aguantar ¿no? sin más wow ah, no llegó a tiempo no, no llegó a tiempo que cuando me cargo a uno ya está spawneando otro vale así da tiempo por casualidad no me pegan me golpean me hacen pupa ahí le he pegado a ver haz algo haz algo haz algo haz algo maldito si ahora mi escudo ya no es indestructible pero no sobrevivieras a mi último ataque letal de vanguardia se ha pirado vale tendré que dispararle es que no gira perfecto la la batuta esta la cerbatana me va a matar que flipas al bicho estate quieto dios que me revienta me destruye ay dios tira como demasiados rayos y yo no puedo disparar tan rápido y me ha matado no me lo puedo creer el caso es que no parece muy jodido pero lo es toma la primera fase si hay todo muy chill muy tranquilito todo tal toma nada aún así me como un tremendo garrón pero es igual conviene subirse toda la vida antes de llegar a este bus consiguiendo todos los termómetros del juego vale primera fase regulera porque nos hemos comido un golpe que no deberíamos haber comido vale le he pegado uno dos madre mía está complicado pinche perro encima saltar no sirve de mucho no me hagan más vale media vida literalmente tenemos hay que intentar disparar mucho como hace el vaya hay perro la de esquivarte la sabes pues igual no vale tiki-tiki-tiki-tiki-tiki ahí se da la vuelta casualmente ay dios mía que nos tira tres a la vez diría que estamos diría que estamos ya casi en la última diría que estamos ya casi en la última dime que solo una más y hay que hacer y le hemos reventado y bueno tan fácil no ha sido nos ha costado unas cinco vidas o seis y devuélveme el gorrino que lo necesitamos para el final pause donde está aquí nos han curado eso está bien nos piramos ha estado bien imagino que la catapulta esa con un matamoscas que ha hecho el doctor es para catapultarnos al último nivel vamos a ver al doc por aquí no es esto ha perdido hey perro claro tampoco sabría deciros si estoy yendo bien esto creo que era para otro nivel vamos a ver que creo que nos estamos yendo por la ramas literal efectivamente por aquí no es tonic trouble lo que vuela y aquí se puede bucear pero ya sudando.com ahora hemos venido por aquí hemos dicho que por ahí las aranjas de la china hemos ido por aquí pero por ahí no era aquí estaba el doc no, era más adelante pinche doc esa es tú déjame en paz ya hemos visto demasiadas setas de esas en el combate contra el bicho ese así que déjame en paz a ver doc tenemos la droga que nos pediste venga a la catapulta cuidado allá vamos que nos va a dar nada no nos da ninguna habilidad nueva ok yahoo esto ya sí que sí es el último nivel ¿no? sí esto es como la base del malo malísimo ahí tenemos un super hay una trampilla este no lanza rayos what the hell me electrocuta easy aquí hay un botón a ver que nos da el botón este algo temporal pero no sabría deciros el que las plataformas esas puede ser no lo sé que se activa temporalmente la puerta no parece bueno da igual vamos a ignorarlo vale me caigo si soy eh no jodas otra vez el enemigo este lanza rayos literal joder estoy faileando muchísimo muchísimo que parece que las plataformas son más anchas de lo que son ah y no aparecen ahora o sea eso es lo que activa el botón este las plataformas estas ok y todo para una vida y un botón que activa eso y de ahí que sale aquí no sale nada vale dos piedras y esto que sentido tiene vale dos botones dos decisiones dos decisiones ah habrá que empujar las piedras estas a los botones vale tiene sense y aquí más de lo mismo un poquito de hacer palanca la música es un poquito la misma para todo el juego por cierto ¿de qué nos sirve aquí la máquina de Super Ed? para algo nos tiene que servir será que podemos romper la puerta aquella gigante de un putazo con Super Ed no parece hay que romper aquellos barrotes para poder entrar vale ahora tiene sentido lo que no sé yo si va a dar tiempo pero bueno no es la crunchy que en verdad es una palomita de maíz lo que se come así llegamos sí estas cosas te dan el tiempo limitado muy justito para que llegues justo justo te puedes incluso quedar ahí con los morros en la barra sin poderla abrir se busca un Final Pagos ¿dónde puede estar? bueno aquí nos están dando vidas y por algo será ¿y esto? un puentecillo que se acaba el tiempo vale por eso nos dan tantas vidas aquí porque puedes morir easy han respawneado las vidas nada uno que se muere aquí en el zumo de uva hay que llegar ahí otra vez ¿cómo? pues como hemos llegado la primera vez bueno easy y si perder vidas porque en el camino que hemos hecho hasta aquí era en plan buah facilísimo no pillamos vidas para el boss final y ya está pero no es tan sencillo Rick y para el otro lado es lo mismo corre 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 no aquí ahora algo interesante una puerta que tenemos que activar de alguna otra manera cuidado con las bolas estas en 2D la vida hay que pillarla hemos gastado muchas aquí con la tontería armán chequea no se muere anda había que derrotarle así dándole un capón oye aquí abajo habrá algo ya no hay que recolectar mierdas ahora se abre eso ese es el camino principal supongo vale no se sostiene y si ahora hago así con los 3 botones ya sigue no era por aquí todo el rato no uy la bombita uy la bombita uy la bombita pues si que nos va a pillar lejos el final boss eh eh pero eh pero eh por ahí o por aquí por aquí hay vidas así que pero bueno debería agarrarse al borde el maldito pues nada la vida que hemos pillado vida que hemos perdido buscamos un final boss veis como esas puertas se abren ni los sueños mocoso de verdad te imaginabas que te iba a ser tan sencilla te crees te crees que estás en un videojuego o que pues igual si son como super simplemente tienen otra skin vale las plataformas se van por ahí a su voluntad imagino imagino que esto es lo que hay que abrir la dificultad está en que esto va girando vale hay una palanca ahí una cosa ahí para transformarse la palanca que hace uno de seis o sea tiene que haber un montón de palancas de estas wingardium le piensa y me transformo en piedra pero en piedra para qué me he caído no me lo puedo creer sí me caigo a ver si la cámara no me trolea hay que romper esto vale y esto es para ir a otro lado y que me dan si voy por aquí ah eso ya lo hemos tocado tal no sé qué el camino único este habrá que ir por otros lados a recolocar las seis piezas esas no lo sé y como no lo sé seguimos para adelante un chef ahí otra plataforma aquí eso lo debería haber pillado ya lo sé dos de seis hay hay y había una una vida ahí esto va a ser pinchos no muero muero a ver esto en verdad podría ir por el borde y ya está tres de seis tres de seis por lo menos desaparece el botón para que no te confundas luego al volver hay que volver hay que volver por ahí puede ser aunque esto tiene pinta de ser otro otro agujero distinto o no vale hemos vuelto donde estábamos ahí hay otra plataforma mierda que flipas hay que llegar a esa plataforma muy seguramente los otros dos botones estaban aquí todo el rato pero me los he saltado como un campeón puede ser puede ser efectivo onda aquí había uno todo el rato cuatro de seis como que cuatro de seis vale hay que mirar bien yo no veo ninguna otra plataforma aquí ni abajo para engancharme ni con la piedra digamos que voy por aquí y digo tiki 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 y esto me lleva a otro lado en este otro lado he estado sí por tanto aquí no puede ser pues nada una vez mirado y super mirado esta parte vamos al otro lado a ver si vemos alguna otra plataforma volando por ahí llegamos cuatro de seis vale hemos ido allí ahí no por allí sí a esta plataforma diría que no ya estoy como me lo cargo bueno voy a poner esto aquí y ya está cinco de seis con la cerbatana puede ser no parece creo que tiene que ser con super y esto es para volver donde estábamos sin más cinco de seis será por aquí supongamos que sea donde voy que no es para nada el caso claro aquí ya se acababa oye basta de quemarse el culo aquí debería haber un portal bueno me puede incluso ser vía porque quería llegar aquí vale supongamos que ya están todas colocadas ¿cómo llego allí? porque por aquí está claro que no y por esa plataforma igual vale 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 hay que esperar a que vuelva vale perfecto perfecto la última palanca que nos faltaba estaba aquí escondida todo el rato cuidado cuidado con el fuego oh espérate que lo tiene que celebrar las plataformas estas hacen un poco lo que quiere se me olvidaba algo ten cuidado me quedo fe de repente todos tienen el poder del rayo ah bueno no y no te parece que está mucho mejor con un poco de luz bueno si la luz no me mata vale ojo cuidado me he comido todos los rayos puede ser pero tampoco me han quitado mucho y ahora como entramos aquí ah estaba abierto todo el rato vale el boss tiene que estar ya muy cerca no si es aquí la la fortaleza supongo si esto tiene pinta de find a pause boom vaya salto es que pega no es ultra gigante vale vamos a pillar esa vida porque vamos a pillar que flipas y ahora para abajo no uy ahí va nuestro amigo Tony Trouble corre me apetece un poco de carne picada típica persecución plataformeo nada soy un maestro de las plataformas no me puedes ganar bueno si me pones vallas igual ya me despistas pero bueno yo voy siguiendo el caminito bueno ya cagué como saltes un segundo antes de lo que toca has pensado alguna vez en contratar a un doble para las escenas más peligrosas ah que gracioso como diciendo que me he caído bueno humor de la época habrá checkpoint por aquí si de hecho de hecho esa esa parte era la segunda no hemos recorrido ya un buen cacho creo aquí es donde me he caído ahí está ahí está chequea 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 tremendo jump tremendo jump ah que esto se puede saltar fácil bueno ahora para adelante no ah que toca que no sé si he disparado a eso quiero pensar que sí y que lo he hecho bien pero tengo mis serias dudas un poquito de lava super ah vale tendré que hacer la de los bolos no así toma bitch slap bitch slap vamos al denis esto es ganondorf si es ganondorf pero en versión piedras me ha matado no me lo puedo creer había un tiempo para derrotarle pues no tengo muy claro cómo va esto eh ah igual es con patada claro hay que pegarle en la cabeza ok vale son patadas lo que hay que darle toman toda la cabeza vale 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 es patada y puñetazo vale es así todo el rato vale patada patada puñetazo vale vale we got it lo tenemos patada puñetazo y hay que tirarle no patada puñetazo patada patada puñetazo patada puñetazo patada puñetazo patada biche eslapo claro, cuanto está cuanto más lejos está más complicado es pegarle ahora avanzará biche eslapo mierda, me tengo que hacer super ed vale, patada patada putazo patada putazo putazo patada putazo patada 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 putazo Vale, voy a spamear las patadas Y ahora, putazo Es que para cuando llegue aquí la piedra Ya es demasiado tarde ¿Veis? Ya se ha repuesto cuando ya está allí Vale, perfecto Hasta que le hemos pillado el truco a esto Madre mía Vale, puentecillo Lo tenemos Tiene que haber alguna fase de volar Y otra de ir dando saltos Ya veréis Y aquí Watt Veo una diana A la que hay que disparar, supongo ¿Veis? Hay que volar O sea, nos van a obligar a hacer Lo que hacen este tipo de Final Bosses Es usar todos los recursos del juego Vale Y disparar a todas las dianas Supongo No sé qué harán las dianas Pero yo les disparo igual Ah, que me quemo encima He disparado a todas las dianas Y no han servido para nada A ver Check this Vale No sé si se tienen que poner azul O quitárselo azul Supongamos que es quitarle el azul Tenemos munición infinita Podemos spamear el B perfectamente Vale Vale, ya está todo quitado ¿Ahora qué? No sé Dispararle en la cabeza No entiendo Esto ya lo hemos disparado Quizás posarse Aquí No sé qué hemos hecho Vale, me choco contra la pared Y me mato Se nos van a gastar las vidas Con la tontería Vale, esto baja Vale, dos Luego se pega Ahí un culazo Y cuando se pega el culazo ¿Qué? Pregunta sería Ahora volvemos a la plataforma Que es lo que aprendimos en el tutorial ¿Alguna otra piedra que nos caiga? Vale, eso era lo que había que hacer Real Real Rayitos Oh no, rayitos no I don't like rayitos Porque todo nos tiene que electrocutar En este juego Vale Vale No, más rayitos no Por Dios Ah, otra vez baja esto Y otra vez ha repetido el proceso Ok Pero igual me quemo Igual me quemo el culo Efectivamente Tendría que haber saltado antes No lo sé Contamos con que La primera fase ya la hemos hecho Y que estamos haciendo ya la segunda Lo que vuelas Lo que sí que me he dado cuenta Es que al girar hacia un lado Te caes más Vas en picado ¿Veis? Vale Este tío ya Ha estado net Vale Haz lo tuyo Cáete de culo Ah Eso es lo que había que hacer A ver Puedes disparar bien Por favor Venga Segunda horda de rayitos Voy a ir pegando saltos ya No me fío Ayayay Al laguna me como Ojo Mierda 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 Sube No sube nada No sube nada Ay Dios mío Uf Vale 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 Esto ya en principio Debería estar Vamos a la plataforma Otra vez Y ahora Y ahora te tira piedras ¿No? Vale Vale Esto habrá que hacerlo tres veces Porque es videojuego ¿No? Vale Yo ya empiezo a saltar Evitando las vainas ¿Qué tal? ¿Ahora qué hay que hacer? Bueno Así me como algunas Otra vez lo mismo Estamos confiando en que va a volver a pasar todo igual lo que planea vale no, primero eran las piedras, cierto es vale, ya se tiene que morir si se queda roto y ahora que vale, le da con la vara madre mía, que palizote oh, mi cabeza, esto si que es dolor parece que haya ido al infierno y haya vuelto, vaya pesadilla dice nuestro amigo Gord primero pensé que iba a ser genial con esta, con esa lata con toda esa gente huyendo de mi entonces vino ese condenado farmacéutico con sus planes de groga y sus jueguecitos genéticos y se estropeó todo, ya nada era divertido nunca debería haber confiado en él toma tu maldita lata la que ha liado la tónica se ha sacado un podio del del bolsillo puede ser nintendo 64 y encima se cae el hill así es como acaba tonic trouble no creo es que no hace falta una gran historia había zanahorias asesinas y tomates asesinos que más quieres y todo por culpa de la tónica hola hola waifu sin cuello hola tónica mira ed no es maravilloso el mundo está como antes exactamente como antes las verduras y los animales vuelven a ser normales y no están mutantes sabes una cosa trocito de cielo mientras lo estabas haciendo ahí fuera tú solo yo pensaba que todo que había pasado no era todo culpa tuya la lata no podía haber causado tanto caos ella sola a lo mejor la naturaleza está enfadada con nosotros y la lata ha dado la oportunidad de vengarse pero ya no volverá a pasar desde ahora vamos a cuidar más del medio ambiente ah este era un juego para que te mentalices de que hay que reciclar nos has abierto los ojos a todos y ya está el final de tonic trouble let's go vale pues así concluye la historia de nuestro amigo ed el extraterrestre que fue a la tierra porque se le cayó una lata y esa lata convirtió a todos en mutantes a las verduras y a los animales vale un poquito de créditos bueno yo creo que lo podemos dejar por aquí espero que os haya molado si es así pues ya sabéis apoyar con un like que nunca está más subir un juego retro let's go y hasta la próxima gente importante vamos a ver la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.